Amigos, muy buenas noches. Se le pide ayuda para localizar a un hombre que está desaparecido en el poblado de Santo Domingo, provincia de Villa Clara. Su nombre es Carlos Luis Claro González, alias Luis o el manga. De 67 años y está desaparecido desde el jueves 23 de noviembre. Fíjese usted, la última vez que se le vio estaba en el hospital psiquiátrico de Santa Clara. Y esta es la última foto que se tiene de él. Estaba vestido con un pulo de rojo y un pantalón verde olivo de estos militares. Esta foto fue tomada en el policlínico de Santo Domingo antes de ser llevado al hospital de Santa Clara. Sin embargo, a pesar de ser enfermo de los nervios, no es una persona agresiva. Por tanto, si usted le ha visto en algún lugar, por favor comuníquese con las autoridades y también con la familia, porque le están buscando desesperadamente y además están preocupadísimos qué pudo haber pasado. En esta foto, por ejemplo, se la aprecia en un estado de crisis. Por eso se le ruega que comparte este post. Y si usted vive en el área de Santa Clara o de Santo Domingo, o alguno de los municipios aledaños, por favor, compártalo y déjele saber a las personas. La familia de José Luis, alias El Manga, que también le es conocido así, con ese apodo, está totalmente muy triste y desesperada con lo que le pueda haber sucedido. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en mi plataforma de TikTok, también para que compartas este post. Y sígueme también en Instagram y en YouTube. Si tienes algún tipo de detalle o información adicional, puedes comunicarte por privado conmigo y yo se lo haré saber a la familia.